...y el campista por el costado izquierdo. Él siempre lo hemos visto en Argentinos Juniors, también en Nueva Chicago, siempre actuó como marcador de punta por ese sector. Ahí estaba ganando mal. Ahí sale Martina, se enredaba al izquierdo. Cuida el valor a Facundo González, viene para Zapata. Él marcó el segundo, va dejando para Parra. Recién a Jiménez, Molina, Facundo González. No pensará arriba. Parra, Coleman, Facundo González otra vez para Parra. Viene para Toneloto, Figueroa, abierto Zapata, abierto Zapata, abierto Zapata. Va Figueroa, míralo Zapata. Facundo González. Nunca lo vio Zapata. Está siempre solo Zapata por la izquierda. Sí, ese es el camino. El camino de Chacarita es por la izquierda. Parra, pasa por Figueroa. Figueroa, la hace muy bien para Parra. Facundo González. Él la tira, Facundo González. Viene para Aguilar. Espera Figueroa. Ya se viene Aguilar buscando sacar el centro. Y la devolvió. Aguilar, que la tiraba para Toneloto. Aparece ganando para el medio. Facundo González, falta. Infracción de Torresi para Tarjeta Amarilla. Para el 10, Torresi. El tercero en Godoy Cruz. Bueno, ahora sí la quinta. Claro, ahora sí. Se pierde el partido con Aldo Sivi, con el puntero. El 10, Torresi. Acá no hubo tumulto, ¿no? Está claro que la Amarilla es para el número 10, digo. A ver si después... Se pone el canal del mundial, el canal del fútbol argentino. En la apasionante BNACIONAL. Pegadicto Sevilla en el nacional con José Luis Ramazzoni. Torres encarando. Gana Facundo González. Buen partido del 5, ¿eh? Muy prolijo. Ahí lateral para Godoy Cruz. A buen trabajo de los dos mediocampistas centrales de Chacarita. Tanto él como Coleman. Aparece ahora buscando Figueroa. Quedó golpeado. Insiste ahora por el medio Coleman. Se mete y mucho. Viene Torres. Aparecía Facundo González. Lateral que corresponde a Godoy Cruz. Partido caliente en la definición. Acá no hay ninguna verdad. Cada uno elige el esquema y le puede dar o no resultados. Hasta ahora a los nombrados. Y sumamos al magro. Están con posibilidades. Y eso que al magro perdió 3 partidos de manera consecutiva. Aquí va a tomar la pelota Facundo González. Jugando para Nacho. Piate tenemos 35 minutos pasados. Otra vez para González. No sabe que tira la gambeta y se busca. Ahí está. Tirando el centro que corta Blencio para mandarla bien lejos. Y otra pelota que no volverá. ¡Viva la reina! Pereira. ¡Viva la reina! Toca González. Figueroa. Figueroa. Cortaba. Nieva. Bajaba para Almada. Ahí está Almada Flores. Tratando de llevar a Bresera. Los pies se arrojaban muy bien González. Figueroa. Pereira. Se va a irse hacia adentro. Se ve que me parece que traslada mucho la pelota. Pablo López. Romano y una mitad de la cancha más rápido. En cara allí se desprende con un centro González. Golpe de cabeza de Baigorria. Sacarla Martínez. Sino que cuando hay una pelota detenida a favor de Chacarita. Un tiro libre como el que pasó. El que lo toma a Pereira también es Nataliqui. Ahí tiró el sombrerito González. A Viqui se enfrenta el próximo. Alimentar a la selección argentina de básquetbol. Forte y Sport. Allí fue la pelota para Paz. Tenía la marca de González. Sacando a Nardi. Otro vez González. Nardi. Que presione Salustiza. Brotas de García. La toma Matías. Allí lo bajaron a Matías. En ganchiquita el Cucho González. Intentó el cañito. La foul. Lo tomaban. Ahí lo cobró Laverne. Tiro libre para Chacarita. Lo tomaba de la camiseta. Por eso esa falta que le comete Lucas Nardi. Ahí está Salmerón. Tirando la pelota para Mugabure. La tiene el cordobés. La mete hacia adentro. Intentan una pared con Mugabure. Gana bien Insaurralde. Sacándola ahora. Rechaza Brasca. La pelota se da de Facundo González. Presiona por así Catalan. Otra vez González. Golman. Atrás para Pereira. Ahí está. Este es Facundo González. González. Figueroa. González. A cerrar. Back. Uy, qué cañito le metieron a Catalan. Intenta subirla González. A ver. Tirándola por el medio. Golpe de cabeza de Molino. Con toda la experiencia el indio gana. Fue campanada a Gojevic. Ahí va buscando la Mariano Martínez. Nuevo foul. Cambió. Y quita bien Facundo González. González para Figueroa. A buscar la Herrera. Llegará Casanova. Tira centro al área. Marca Pepino. Sale a buscarla González. González otra vez afuera para Herrera. Por el costado izquierdo. Él siempre lo hemos visto en Argentinos Juniors. También en Nueva Chicago. Siempre actuó como marcador de punta por ese sector. Él va a poner contra el piso jugando para Rodas. Va a apretarlo. Pero así González. Marca González. Doctor Villaruel. La que tienen Chacarita en el futuro. Con la ayuda de todos los socios. Sí, pero... Sacó Islas. La pelota va para el novillo García. Lo marcaba bien Insaurralde. La baja González. Ahí lo toma Facundo. Jugando para ahí a Toneroto. Toneroto para González que se la devuelve. Ha quedado dolorido. Hidale. Cuadrado para alejarle a Víctor Figueroa. Figueroa juega para González. Cortita para Colman. Colman lo tomaba. La infracción a González. Sí. Ahí está González. Tomando la pelota y la sube Facundo. Dejaba ahora para Vidal. Vidal que tira sobre. Parra, parra para la subida de Vali. Después de cabeza del novillo. Correr a la anís. Le espera a la anís. Espera que se ponga abajo. Le pellizcan el balón bien. Y a correr ahora. Subiéndola a toda velocidad por allí González. González que la tiró para Parrita. Parrita que la alcanzó. Y ahora. Ahí está. Ah, bueno. Sí, sí. Fue falta de borir a Galván porque la hizo muy bien Facundo González. Ya ves cómo están los muchachos indios de Villa de Lina, ¿no? Es la barra que tiene Chacarita. Ah, sí. Ah, nos ven siempre. Un Caño jugando un partido amistoso. La primera de Vélez con la reserva. Sí. ¿Este mismo? Sí. Hace un par de años que lo querían matar después los jugadores de Vélez. Sí. Adentro fue para Zapata. Rechaza Brasca. La pelota será de Facundo González. Presiona por allí que talán. Otra vez González. Golman. Atrás para Pereira. Para Fernández. Allí va Darío. Darío que levanta la cabeza. Mire, descarga el fútbol para Casanova. Casanova lo ancho. Va a jugar allí con Garré. Garré para González. González va a tirar el centro. Viene el centro de González. Pasado. A ver. No puede dominarla. Otra vez para Navas. Navas que la quiere meter otra vez adentro allí con Parra. Prefiere jugar afuera para Fernández. Fernández quiere tirar centro. Pasado para González. Ahí llega González con ese cabezazo. La tiene Herrera. Le pega Herrera. Llega Parra. El cabezazo. Y Salvan tirándola afuera. A ver quién va a ir a buscar. Viene el centro. Ha subido Soto. El golpe de cabeza. Y la pelota que va para González. Que lindo sombrerito tiró. Ahí va Facundo. Le pegó. Foul. No. Bueno. Falta. Y está un poquito más fuerte. Así te escucha todo el mundo. Infracción lindo sombrero. Ante Ortigosa. Y después cuando levanta la cabeza para habilitar a un compañero. Fuerte infracción de Serrano. Ahí le pegó Leo Ramos. Manda la pelota Leo. Allí buscando ante la marca de Gómez. Y ahí está. Ves que nos escuchó bien fuerte. Así te escucha toda la cancha. Cuando soplás el pito. Hay tiro libre para Chacarita que se adelanta en el terreno de Chicago. Le va a pegar Darío Fernández. Fernández. Los plateístas piden en tarjeta. Encara contra Volati. Se frena. Descarga el fútbol allí para Facundo González. Abriendo la pelota para Casanova. Lo mueve Chacarita. Allí bajó el lateral. Ya la puso contra el piso. Toca rápido para el Pulgar Ríos. Quiso devolver de memoria. Pero no le sale bien. Casanova es el que marca. Toca con Garre. Garre saca para González. Se viene otra vez Chacarita. Ahí está González. Sí que cruza. Ese pelotazo para Herrera. Pone bien el cuerpo Parra. El juego viene para Garre. Va subiendo Garre. Allí va a acompañar Facundo González. Toda la información con Leonardo Auston y Ariel Elueni. Aquí va González. Dejando para Garre. Garre que cruzó. Buena pelota para Parra. Aquí va la pelota sobre Facundo González. La toma González. La pide Herrera. Con él juegan ahí esta Herrera. Se pone a Esteban. ¿Quién te dice que se lo retornen estos puntos? Ah, bueno. A propósito, Ruso. No sé, sí. Espera un momentito. ¿Viene para González? ¿Le pico González? Sí, decimos. Decía, hay que esperar ahora qué pasa con la gente de Chacarita. Digo, la reacción en caso de que le vuelvan los puntos a Chicago. No nos olvidemos que Chacarita desciende en... ...dezada. ¿Quién te dice que se lo retornen? ¿Quién te dice que se lo retornen?